Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un rostro secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No, 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 no No, 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 no De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 No, 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 no No, no, no